6, 7, 8, 9, 10 Puto culo, pero no hay No hay No hay No hay Pues ellas ahí no hay nadie No hay nadie aquí, ¿Puedo plantar? No hay nadie Espérate, pero tampoco es así, ¿TAPO ES ASÍ? ¡Ya entré, ya entré así, ya entré así! Puta marica Ay puta madre, ¿Dónde estaba ese perro? Puta marica Ah, desde cachimbas La marica No puedo ¡Muero! ¡No! Buena, buena Izzel, bueno ¿Qué es lo que está pasando? ¡Lolo! ¿Qué es eso? ¡Lolazo! Muy buena, muy buena muchachos Pinqué, pinqué, Excelsior, pinqué Caballera estaba por tambores la última vez que me mató A su derecha tiene a uno, Excelsior Estaba a la izquierda ¡No! 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 Tranquilo, tranquilo que nos la van a matar, Excelsior Tranquilo, 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 que nos la van a matar, Excelsior Tranquilo, tranquilo, se pasa Uy, pero papi, es que se fue para la Medellín Bogotá ¡No! 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 ¡Lolazo! Ush ¿Cómo no murió con el primer cabezazo? ¿Supo? ¿Dónde estaba exactamente? ¿Dónde estaba exactamente? ¿Dónde estaba exactamente? ¿Y no es que estuviera porque estaba interrogada? Si tú solo dice yo le creo ¡Cuidado con Frost! ¡Marica! Sí, al entrar, cuidado con las Frost ¿Sabe dónde está? Está MD cuidando el... No, ¿está ahí, seguro? En punto 4 Está en Geishas La última vez Lucha entre B y Geishas, Excel B y Geishas Entre B y Geishas Geishas Exactamente en punto 3 Vaya haciéndole pre-fire ahí Pre-fire, pre-fire El SEDAC, faltan 10 segundos ¡Estoy disparando! ¡Disparo! ¡Ush! ¡Buen arma, Marica! ¡Vencen los atacantes! Dejan al barmanco al final, Marica No, no me queden solo Pero es que usted es el que hace los milagros, Excel ¡Dispositivo de exclusión puesto! ¿Qué? 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 ¿Nunca se la vio? Nunca se vio a Vigil ahí ¡Reponiendo munición! Ok, parece que me están... ¿Fraqueando? El Ubisoft me buggeó Otra vez Otra vez ¡Pero el pueputa! ¡No! ¡Coma mierda! ¡Ay! ¡Cuatro tiros en la cara! ¡Arparido! ¡No mueren! ¡Mira esa! ¡Excel dispara y no mueren! ¡No mueren! ¡No! ¡Pero qué pasa! ¡Le odio esas vías donde no nos quieren dar nada! ¡Nada! ¡El Nomad! ¡El! ¡Morite con orrea! ¡Planto! ¡Planto! ¡Excel! ¡Cúbrame, perro! ¡Pero cómo aquí! ¡Es que no es aquí, huevón! ¡Échale un poquillo, por favor! ¡Yo cubriendo aquí, huevón! ¡Y todo! ¡Para ayudarme! ¡Para ayudarme! ¡Ah, ya no! Yo es que echando nomads por todos lados, marica! ¡Me gaste todas las nomads ahí! ¡Eh, hueva! ¡Se va! ¡Se va en vez de ayudarme acá atrás! ¡Pues ya que ya! Yo estoy por el otro lado Losược прекрасно ¡Sure! ¡Un Venido! ¡Hay! ¡Se escogiendo! Pero hasta detrás otro Oh, oh. Diosito unación Solo queda he retirado ¡Oh! Se mantienen hacks ¡ sampai! ¡Me gaste sus tusliga! ¡ natomiast! ¿Quién tiene hacks? ¡El Viljil! ¿El Viljil? ¿Quién tiene hacks?! ¡Denunciado! ¿Maricón? Dispositivo de explosión puesto El caído está arriba, está en... Dígame Te droneo el mapito Gracias, mapito El gancho está cerrado Entonces ahí se puede entrar, sin problema ¿Algo va a pasar? No, 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 no ha pasado Esa es el baño tirada en el piso Una perra Una perra Me voy a recargarlo ¡Muy buena! ¡Lanto! Me quedaré a ver el golpe La esencia principal Hay varios bichos y el segundo piso Tengo que no sé dónde está Perro Muy buena Excelsior Defensores eliminados Victoria para los atacantes Muy bien Buenísimo Ay malparido huevón No se veía hace 70 Va a subir por escaleras Del medio Por sus escaleras a la izquierda Ya murió Hay uno por dragón Dos en dragón Ya te lo dije Tres Perro No se muere huevón Aquí pin 1, pin 2 Lo tomaste, lo tomaste Ahí está el defuser Tranquilos, veo el defuser Está ahí, está entrando Ay huevón Sigue cachadito Andrew Está con Andrew Por aquí estaba Pin 2 la última vez Cerquita al pin 2 No justo en el pin 2 Ahí todavía tengo Es muy buena Excelsior Tenía 5 de vida Monstruoso Excelsior Monstruoso Respira Activada Está animado Ágale, ágale Excelsior Lo sigo Ventana de objetivo Del otro lado Cuidado, cuidado Tranquilo, tranquilo Controlo O sea, que tengan cuidado Ellos Qué raro Acá, en la puerta De alguien ¿No hay alguien? Me hay multifuser aquí ¿Por qué hecha así? O por toro O por tambor Eso No, no, hay uno junto ¿Tiene la vida conmigo? No muertas Hay uno acá ¡Sacate bien! ¡Mátalos! ¡Muerto! ¡Vamos! ¿Van a entrar a chimpiar nada de nosotros? ¿No paridos? El pegue esto, le pegue a los 5 chingones ¡Muy áspero! ¡Muy áspero! ¡Muy áspero! ¡Muy áspero! ¡No va a estar ni uno! Pero los dejó a puntico de caramelo ¡Muy áspero! ¡Muy áspero! ¡Muy áspero! ¡Muy áspero! ¡Tadadadadam!